Esto, como ya se ha visto, ha generado polémica en la aprobación de la reforma, no votaron a favor los del bloque conservador, lo que yo considero muy hipócrita y también poco responsable, hipócrita porque ellos usaron al Ejército para reprimir al pueblo, y usaron al Ejército para reprimir al pueblo violando la Constitución. Y de repente cambian y se vuelven defensores, paladines de los derechos humanos. Es hipocresía vil. Pruebas, todas.